25 años han pasado de la consagración del Danubio de 1988, el campeón uruguayo. Un equipo con sello propio, con un estilo absolutamente definido, agradable de ver, absolutamente disfrutable, con una cantidad de goles impresionante. Pare la pena el recuerdo y por eso estaremos junto a Fernando Kanapkis para repasar aquel momento del equipo de la curva de Maronias. Como siempre, en Historia Sin Amagues, este jueves a partir de las 20 horas y 30 minutos en el Canal 21 de Montecable.